Hace justo un año una comunidad era estremecida por un tiroteo masivo que cambió la vida no sólo de 21 familias sino de toda una comunidad. El 24 de mayo de 2023 un joven armado mató a 19 niños y dos maestras en la primaria Rob de Ubalde en Texas. Una tragedia que marcó a todo el país y cuyas heridas pues siguen abiertas. Con flores, peluches y veladoras en altares improvisados se recuerda hoy a las víctimas. Las clases están suspendidas y las banderas ondean a media hasta y en el centro de todo este dolor el debate sobre un mayor control de armas. Y allí en Ubalde varias ceremonias se llevaran a cabo hoy aunque durante toda la semana la comunidad ha honrado a las víctimas de esta tragedia. Nuestro compañero Edgar Muñoz está a las puertas de la primaria Rob y nos cuenta más. Buenos días Edgar cuéntanos cuál es el ambiente actual adelante. Así es Nicol, hoy se cumple un año de esta terrible masacre aquí en Ubalde en la escuela primaria Rob donde el tirador cometió el terrible asesinato de 19 niños y dos maestras. Han sido días muy difíciles no solamente para los familiares de las víctimas sino también para los sobrevivientes. Concretamente la maestra que platicamos con ella, Elsa Vila del Salón 109 que logró salvar a todos sus alumnos. Pero ella lamentablemente recibió un disparo. Vamos a conocer su historia. Como todos los días a las 11.40 de la mañana, don Julián dejó todo para recordar a su bisnieta Lexi Rubio, quien murió asesinada en la primaria Rob. Me resuena todavía los estallidos de esta arma potente, me da el olor de la pólvora. Entonces cada día tengo que enfrentar eso. ¿Qué tal si me da si he entrado y yo no puedo hacer nada? Elsa Vila, maestra de la primaria Rob, es considerada por la comunidad de Ubalde como una heroína. Estaba en el Salón 109, a un costado de donde murieron las maestras Eva Mireles e Irma García. Ninguno de sus alumnos falleció porque ella alcanzó a ponerle seguro a la puerta y no entró el tirador. La impotencia de que no podía hacer yo nada por ellos, es lo que más me duele, pero pues gracias a Dios salieron bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? 22 días. Elsa recibió un disparo que atravesó las paredes y también su estómago. Tiene 37 puntadas en su abdomen. Ha decidido abandonar Ubalde y los salones de clase. La niña Maya Zamora también dejó Ubalde. Duró dos meses en el hospital, recibió siete balazos. Ella estaba en el Salón 112 y era compañera de Mía Cerrillo, quien se untó sangre de otra alumna asesinada y llamó con el celular de la maestra al 911. Simplemente le pedí que necesitábamos ayuda, dice Mía, quien todavía tiene un fragmento de bala en su hombro. El papá de Jackie Cázares entró al salón de clases de la primaria Robe, donde mataron a su hija. Recuerda la gran cantidad de hoyos por las balas en las paredes y pisos. El gobernador del estado ordenó banderas a media hasta este día y a las 11.30 de la mañana se espera que se dé un momento de silencio en tributo a las víctimas. También este día se espera una vigilia organizada por los familiares de las víctimas y le han pedido a la gente, los han exhortado, si no pueden llegar aquí, que enciendan una veladora en recuerdo justamente de los niños y las dos maestras asesinadas. Regreso contigo, Nicole. Hoy todos estamos con Ubalde. Gracias y más adelante regresamos contigo. Cambiamos ahora de tema porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará oficialmente hoy su candidatura para representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024. En un anticipo de este anuncio, Casey DeSantis, esposa del gobernador, publicó un video en Twitter que comienza diciendo lo llaman fe porque en momentos de oscuridad se puede ver un futuro brillante. Y se ve a DeSantis abriendo un telón y caminando hacia la bandera estadounidense. Damián Bormatí nos tiene más información. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzará su candidatura presidencial republicana y lo hará en un evento en la red Twitter, según anticipó en exclusiva nuestra cadena hermana NBC News. Será una conversación entre DeSantis y el multimillonario Elon Musk, el propietario de Twitter, quien ya anticipó que harán un importante anuncio. Y hoy día, anunciarlo en Twitter, está lleno de simbolismo político, nos dice este analista conservador. Es una plataforma que hoy por hoy es bien vista por sectores conservadores, pues una primaria es inteligente. La verdad va a salir. Este latino formará parte de la campaña de DeSantis. Dice que a DeSantis le ayudarán las controversiales leyes de inmigración e identidad de género que recién promulgó. Él lo único que hizo fue firmarlas, pero esa ley ya existe. Yo no sé cuál es el gran pelea que tiene la prensa acusándolo a él de racismo. Según las encuestas, DeSantis llega débil a la línea de salida. Este promedio de sondeos muestra una ventaja de Trump que casi triplica al gobernador de Florida. En las calles de Miami hay división de opiniones por DeSantis. Creo que sería un buen candidato, es el mejor candidato. No es prudente para establecer una política como la de los Estados Unidos. La campaña de quien será su principal rival, Donald Trump, respondió tajante. Acusa a DeSantis de estar fuera de sintonía y lo califica de ineligible. Trump ha madrugado a Ron DeSantis. Trump anunció temprano. Amanecemos hoy día sabiendo que esta noche la campaña publicará un video de lanzamiento. Además, el gobernador de Florida espera iniciar una ruta por varios estados después del fin de semana feriado de Memorial Day. Nicole. Damian, muchas gracias. Y justo a horas de este lanzamiento, Amanda Gorman, la primera poeta nacional juvenil laureada de la nación, se pronunció contra lo que describió como una prohibición de libros después que en una escuela de Florida se restringiera el acceso al poema que recitó en la inauguración del presidente Joe Biden. Las escuelas públicas del condado Miami-Dade trasladaron The Hill We Climb a la sección de educación intermedia de la biblioteca del centro educativo Bob Graham de Miami Lakes a raíz de que un padre presentara una objeción formal. La Junta Escolar dijo que no había prohibido ni eliminado ninguna literatura. Vamos ahora a Washington D.C., donde hoy comparece en una corte federal el joven que fue arrestado luego de chocar un camión de mudanzas contra una barrera de la Casa Blanca y quien fue identificado como Saibarset Candula, de 19 años de edad. Investigaciones preliminares indican que se trató de un acto intencional y que el sospechoso lanzó amenazas contra el presidente después de ser arrestado. Dijo que quería matar a Biden y tomar el poder. En el vehículo no se encontraron armas o explosivos, pero sí una bandera nazi. Y bueno, esta noticia la verdad nos impacta a muchos porque Netflix comenzó a prohibir el uso compartido de las cuentas. Así es, la plataforma de streaming envió correos electrónicos a sus clientes para informarles que cada cuenta podrá ser usada en un solo hogar y que los clientes que quieran compartir su contraseña deberán pagar 8 dólares por cada cuenta fuera de su casa. Netflix estima que 100 millones de personas en todo el mundo usan su servicio sin pagar.